Una tarde estaba yo en un concurso de pesca y iba ganando como siempre y suena mi teléfono y era Luciano y yo, ¿qué está pasando Luciano? Y él me dice, hola Travis, quiero ser como Pastrana. Y yo, bueno, tienes todo mi apoyo, puedes hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí viene el Ruki Pastolana, en su moto, va a pasar el charco de la muerte. Repelido Ruki. Se te va a caer la bracita, Luki. Este es el ciento... ¡Dale, dale! ¡Se mataron, se mataron! ¡Ay! Están haciendo el chile. ¿Fractura? ¿Fractura? No. Está bien. No, no. Ahí, Rodríguez. Ya vio el motor. Ya vio el motor. Ya vio el motor. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! Rios y riu, Nothing's free Loathing baffles, 느낌이 Still is hard, hard to see Fragile lives, shattered dreams ¡Gracias!